Música Para algunos fue una experiencia, pues realmente la experiencia para ellos de ver la neblina tan espesa en el Pikachu Pues a uno, uno ha viajado muchas veces y pues para uno como que, si, pues esto es normal Pero ya cuando veía a unos niños decían que nunca habían tenido esa experiencia Sobre todo que cuando ya íbamos sobre la famosa nevera antes de llegar al Pikachu Pues la visibilidad de nuestra buseta era de menos de dos metros Entonces para ellos es algo muy bonito, pero para uno que es responsable de una delegación es de mucho miedo Sobre todo porque uno pues lo que menos desea es un accidente, una imprudencia de algún conductor Sobre todo que es una vía pues con mucho transporte pesado Pero era casi pues, es tensionante para uno como entrenador y como responsable era muy tensionante Porque no se veía, realmente a dos metros y máximo Entonces era ver el conductor pegándose a la línea del centro Bueno ya la experiencia a él le ayudaba Pero ellos sí, y ya pues allá en Pamplona La neblina pues cuando baja la neblina, cae la neblina Pues es impresionante y sobre todo que es de valorar que los chicos fueron capaces de trabajar en la altura Que es muy difícil respirar El mismo pues entrenador sobre todo que hicimos preparación física Pero eran las ganas de los muchachos de aprender cada momento más sobre este deporte Y logramos sortear esa situación Y bueno, un momento que hubo que suspender el entrenamiento Porque ya la temperatura bajó muchísimo y pues poníamos en riesgo los jugadores Nosotros llegamos a estar hasta 7 grados Entonces pues fue difícil, el primer día logramos entrenar a 8 grados Pero ya después se bajó a 7 grados y por responsabilidad decidimos suspender el entrenamiento Aprovechamos para conocer la ciudad de Pamplona, hacer oración Y todo lo que refiere pues en un viaje de estos El vivaporú y la manteca de cacao fueron un aliciente permanente, el esparadrapo Porque pues mucho estudiante llega allá y las manos muy heladas Y un balón fácilmente lo golpea Aparecían lesiones, claro, el vivaporú Pues hay niñas que las golpeó de toda manera a la altura Pero sí, era el aliado de mano para poder respirar Y pues uno como entrenador debe tener mucho cuidado con eso Porque tampoco puede llevar al jugador a un límite donde él ya no pueda Y sobre todo me siento agradecido porque llevábamos 4 niñas asmáticas Y mire que eran mal las ganas y no tuvimos ningún episodio de asma con ellas Pues iban muy controladas, inclusive niñas alérgicas al frío Y creo que al único que le afectó fue a mí Me pegó muy duro el frío, pues también será la tensión y muchas cosas Pero pues muy responsablemente acá estuvieron nuestros estudiantes El año entrante, el 2018, pues era un año de mucha competencia Nosotros entrenamos con nuestros chicos para competir Y competimos para ganar, ese es el objetivo Este 2017 fue un año de mucho éxito para el club Logramos muy buenos objetivos en diferentes torneos Y lo más importante es los alcances que se han venido dando poco a poco El crecimiento de nuestro club pues nos obliga a ser cada vez más responsables Nos quedan, este es el primer taller de tres que vamos a tener Vamos a tener la oportunidad pues el segundo taller con el profesor Quique Y el tercer taller pues vamos a tener la oportunidad con un amigo de Antioquia Y el profesor Quique que ya nos pusimos de acuerdo Para seguir creciendo Porque esto es de competir, de entrenar, corregir, competir, entrenar, corregir, competir Para poder tener buenos resultados Entonces va a ser un año movido porque ya pues nosotros estamos llegando a un punto Con los equipos en los cuales pues tenemos que seguir dando resultados Pero más que ganar, más que un trofeo y más que una medalla Marquitos es formar a nuestros estudiantes Y más que formar a nuestros estudiantes es también ayudar a educar a la familia Porque a veces el deporte nos permite llegar y entrar a la familia Donde nuestros estudiantes también entiendan Que el compromiso no es solo ellos con el club Sino de una familia, de un respaldo de los padres con nosotros Nosotros a los estudiantes y los estudiantes a sus papás Entonces es un año también de queremos pues comprometer más la familia Y seguir creciendo Marquito Seguir creciendo de pronto no en cantidad de estudiantes Pero si seguir creciendo en la formación de ellos y brindarles lo mejor Y pues a ustedes los canales, a Tele San Gil Que siempre han estado pendientes pues seguirles agradeciendo por darnos estos espacios Vienen pues para San Gil el año entrante una propuesta muy buena La estamos hablando con la Federación Colombiana Pues no podemos decir todavía porque no podemos generar falsas expectativas Pero el club en este momento pues se está moviendo bastante Para seguir masificando este hermoso deporte que es el voleibol En este momento finalizamos con 168 estudiantes Pues que en diferentes categorías Si señor Y en este momento pues tenemos un entrenador Un asistente para que es Freddy Weiss Que es quien me ha estado acompañando Y tenemos otro entrenador Pues que apenas estamos formando Que es un muchacho que es del club Es jugador del club pero que queremos formarlo Y queremos que él sea parte fundamental en un futuro para el club Porque conoce el proceso Porque se está formando Es la oportunidad que uno como entrenador tiene De formar a una persona en lo que quiere Que es Brian Y que está trabajando pues con categorías menores Pero pues todo direccionado de parte mía Muchas gracias Que sea esta la oportunidad para desearle a toda la familia sanjileña Una feliz navidad de parte del club Pumas Y decirles que nos encanta seguir formando estudiantes Seguir dejando en alto el nombre de San Gil Y a toda la familia del club Pumas Decirles muchas gracias por su confianza Que Dios los bendiga Y que este 2018 esté lleno de muchas bendiciones para todos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!